La viruela del mono y un caso sospechoso en Santa Cruz. Estamos esperando una información oficial de parte de Senetrop para poder explicar a la población cuándo tendríamos los resultados por lo menos preliminares de esta muestra. Una persona de 26 años de sexo masculino se encuentra en observación en un centro médico en la ciudad de Santa Cruz como un caso sospechoso de viruela del mono por los síntomas que presenta con esta patología. Esta persona cumple los requisitos, se podría decir, los síntomas para poder denominarlo caso sospechoso. Cuatro días después del contacto empezó con fiebre, dolores musculares, dolores de cuerpo, decaimiento general, inflamación de los ganglios de todo el cuerpo y hace tres días le empezó a salir una mancha por todo el cuerpo y obviamente llamó la atención, se asustó y obviamente acudió al centro de salud. Fernando Pacheco, secretario de salud de la gobernación, solicitó a la población mantener la calma hasta que los análisis confirmen o descarten este caso sospechoso. No alarmarnos, esta es una enfermedad que no tiene una alta letalidad para alarmar a la población. No existe vacuna para la viruela del mono, desde 1980 se dejó de vacunar. Esta patología se puede contagiar mediante contacto con alguien infectado por sangre o saliva, además de contacto sexual. Del contacto de las lesiones, de las lesiones de piel, el contacto con otra persona, el contagio directo a través también de la saliva, de secreciones, de fluido, a través de transmisión sexual, a través del contacto con la sangre. Las autoridades de salud solicitan a la población no automedicarse y asistir a los centros médicos. Quien tenga este tipo de sintomatología acuda a su centro. Pero nosotros como epidemiología, como sede, vamos a hacer la vigilancia correspondiente. El paciente sospechoso tiene 22 años, está aislado y atendido en el centro de salud Elvira Wanderlitz. En primera instancia se manejaba que él había estado por Europa, no es así, no es cierto. Ya hemos hecho el contacto hoy. Primer caso sospechoso de viruela del mono en Santa Cruz de la Sierra y se trataría de una persona de 26 años de edad, según lo señaló el secretario de salud del municipio. El día de ayer hubo una notificación, una transferencia del centro de salud Roque Aguilera hacia el Elvira para, por la sospecha de un pacientito con supuesta enfermedad de la que usted menciona. Es así que se tomaron todas las medidas necesarias, se ha hecho la recepción. Señalan de que están haciendo los estudios correspondientes. Esta persona se encontraría aislado e internado en el centro de salud Elvira Wanderlitz. Está en un área de aislamiento, el paciente está asintomático, sí tiene algunas erupciones en la piel con costra, aproximadamente hace 20 días empezaron algunos síntomas. Estamos haciéndole el seguimiento de los contactos que él ha tenido para obviamente ver cuál es el nexo epidemiológico. Asimismo, el secretario de salud manifestó de que las personas tienen que mantener las medidas de bioseguridad, como el barrijo, el distanciamiento social y asimismo la desinfección constante con el alcohol.